Una creencia popular nos ha hecho pensar que no hay mejor lugar para probar un automóvil nuevo que viajar en carretera con el y si tiene curvas pronunciadas, mucho mejor. Por favor, comprobamos esta historia oral en un test drive al que nos invitó Kia Motors México, con el objetivo de conducir su más reciente y poderoso modelo, el Forte Hatshack GT Turbo. La emoción comenzó desde que llegamos Kia Esmeralda, en el Estado de México, el punto de encuentro con el Forte, frente a frente, cara a parilla, una con nariz de tigre y emblema GT. Dos filas de autos relucientes, y con tanque lleno esperaban a su nuevo conductórico piloto. Primero, elegimos el color, fue un Snow White Pearl. Uno de los ocho tonos que tiene este modelo. Luego, recorrimos visualmente el exterior, la parrilla inferior alargada, cortinas de... Hay en la fascia delantera, los faros LED rediseñados, las molduras que, por su forma, bien podrían ser los músculos del joven Forte, y por último, los rines 16 de aluminio. Después, abrimos la puerta para descubrir la que sería... Nuestra guarida por más de tres horas rumbo a Peña de Bernal, un pueblo lleno de magia en Crétaro. En... El interior encontramos, entre muchas otras cosas, piel en el volante y en la palanca de velocidades, pedales con acabado... Metálico, asientos traseros reclinables, aire acondicionado manual y automático de doble zona, pantalla TAT, de 8 pulgadas, un tamaño ideal. Para no distraerte tanto y asientos con aspecto deportivo, de estos últimos, comprobaríamos su efectividad, ergonomía y seguridad, más adelante. En las curvas más cerradas, pues nos mantuvieron casi inmóviles y con la sensación de un abrazo protector. Para esta... Prueba, elegimos el Kia Forte que llevaba el número 3 en el parabrisas. Fue como una señal de que permaneceríamos... De alguna manera, en el podio de la caravana en la que íbamos. Si bien no era una competencia, teníamos... En mente llegar a la meta veloces y con nuestras mejores impresiones. Probamos la potencia de su motor, 1,6 litros. Para sentir que tanto se dejaba, gobernar, pero nunca sucedió, alcanzamos hasta los 223 kilómetros por hora sin mayor esfuerzo. Eso sí... En los tramos de recta, confieso que la mayor parte del trayecto, y la más emocionante, fue cuando cruzamos los... Caminos sinuosos que nos... Llevaron por distintas regiones de la Sierra Gorda Queretana. Esta sensación de seguridad y potencia, aún... En las subidas y bajadas muy inclinadas, pueden ser resultado de la suspensión trasera independiente multibrazo que tiene este jovial... Turbo. Además, a esta experiencia le sumamos el sonido envolvente que logra su equipo Premium Harman Kardon, una prestigiosa compañía... Especializada en audio, con amplificador externo y detalles como el quema-cocos eléctrico de un solo toque, que nos puso más... Cerca del cielo. Destacados como ningún otro el Ford GT, tiene transmisión de doble embrague con 7 relaciones. Además, frenos de... Alto rendimiento, 305 milímetros, bienvenido el modelo comenzó a comercializarse en México el 17 de enero del 2019 AL y ADOTCH y está equipado con... Cargador inalámbrico para Smartphone y Drive Mode para adaptarse a tu estilo de conducir al instante ficha técnica motor 1,6 L. Turbo GDI, 4 cilindros, potencia, 201 caballos de fuerza torque, 195 libras-pie precios, desde 427,900 hasta 447,900.